hola tomándome mira el coffee este es el de chicory miren hoy estoy aquí y dejame ver dónde lo pongo que no lo vaya a tumbar porque hoy estoy como que como que brutita y quiero hablarles hoy miren de nuestros jabones tenemos cuatro jabones 5 como el de caballeros el de caballeros también tiene uno y les tengo una presentación instagram no lo voy a tratar mal voy a abrir la cámara para que veas mi presentación ok no te apures no hay problema con eso ay mira se me olvidó esto la vitamina de 3 de siempre se me sale se me salpica y miren es que me la tengo que tomar porque la doctora me me doy dos fans por por receta de la doctora o si esta es la vitamina de 3 para absorber el calcio y estas cositas así que tengo los jabones aquí porque yo los utilizo y no busque el de caléndula yo creo que no hay pero este quiero dejarles saber sobre nuestros jabones naturales que tenemos hablarles un poquito de ellos rapidito que se nos hace tarde voy a rápidamente compartir pantalla yo para que vean esto y esto no es es esto gracias vamos a agrandar y no se lo puedo presentar pero ya me poner esto acá déjame agrandarlo ay cristo no tan grande o sea marlin gel o no te digo que las cosas yo estoy hoy como que de todo a gb le eché azúcar creyendo que era café una cosa increíble voy a comenzar a virar esto aquí en instagram para que puedan ver esto está como que donde caléndula mírenlo ahí no no lo tengo aquí y mírenlo aquí verdad el jabón de caléndula el jabón de caléndula básicamente para pieles secas se recomienda mucho para pieles secas del hematitis psoriasis y enzema nosotros también tenemos un bálsamo de caléndula buenísimo excelente para esto también la caléndula te ayuda a pero perdón te ayuda a si tienes manchas oscuras por ejemplo estas personas que son un poquito gruesas que se le pone oscuro el cuello aquí se le ponen oscuro entre los muslos y esas cositas esto es bueno para eso ha ayudado no está diseñado para eso pero ha ayudado a muchísimas personas aclarar esa mancha de así que es importante que yo te diga que le ha ayudado a muchas personas no es que está diseñado para eso y ustedes saben que a mí me gusta hablarle las cosas como las frais como son jajaja y entonces la caléndula como tal es por si no sabía es un antiinflamatorio natural es antibacterial también y tiene propiedades como se dice eso curativas propiedades curativas por eso a muchas personas le ayuda contra eso de las manchas le ayuda hasta con la gestría y le ayuda para si tienes un rash si tienes un tipo de alergia en los golpecitos también para que esa marca no se quede si tienes la piel bien reseca picaduras de mosquitos picaduras de animales cualquier cosa que tu piel esté deteriorada la caléndula es buenísima para eso puedes hacer un search puedes buscar verla cuáles son los beneficios de la caléndula nuestro jabón nuestros jabones son jabones completamente naturales sin químicos tóxicos ni nada te lo estoy diciendo es natural y éste son súper gigantes no te lo puedo enseñar así pero este muy bueno excelente el próximo jabón es el jabón de títrí el jabón de títrí y ese sí lo tengo por aquí lo tengo por aquí mírenlo acá este es el que yo utilizo este es el jabón que yo utilizo y este es antiviral antiviral ayer leí y se dice de otra manera no antiviral porque no es del viral de que se va se hace como se dice eso cuando tú dices ay se me fue viral el río no es ese tipo de viral sino que es antivirico 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 creo que es anyway no importa este lucha contra los virus ok contra los virus elimina virus elimina bacterias elimina este lo de la boca microbios este y todas esas cosas es antiinflamatorio también este jabón citó miren son bien grandes mira mira la palma de mi mamá es bien grande y bien grueso es mira bien grueso y es bien grande y entonces estamos en vivo esto me ayuda mucho yo estaba utilizando el de perlas porque me encanta su aroma por los beneficios que tiene el de perlas y todas esas cosas pero ya me soltaron pero comenzó volví otra vez a utilizar este porque yo pensé que porque no hacía calor y qué sé yo que pues se me iba a mantener la espalda sin los barritos sin nada de esto y no fue así así que tuve que volverlo otra vez al aunque haga frío con el jabón de titri porque me ayuda a controlar los barritos a mí me los eliminó me eliminó los barritos que yo tenía en la espalda y yo uno no se ve pero uno en un espejo se ve y no fue hasta que en una foto yo vi tú sabes que uno nos gusta usar los extraples vela las blusas traples así este con los hombros por fuera y no fue hasta una foto que yo lo ve y yo me vi todos esos barros hay y ya usted sabe que la complejista marlin salió y yo dije no puede ser no puede ser no puede ser pues dejé de usar esa blusa y no fuerza que encontré a así que comencé a utilizar este jabón porque mi espalda es como que un poquito grasosa también pues comencé a utilizar este jabón y me eliminó esos barros de la espalda o sea y tengo una espalda limpia y todito me empezaron a salir cuando estaba usando el de perla verdad yo dije no definitivamente como tengo la espalda grasa y esta parte por aquí que era cuando sudaba pues a veces a uno como que le salen barritos pues esto es para ti esto es para ti pero esto es para ti el de titri porque porque el titri al igual que nuestra línea de cuidado de la piel ayuda a controlar el sebo ayuda a controlar la grasa la grasa que tengas en el cuerpo así que si necesitas controlar la grasa de tu cara tenemos un skin care para ti y si necesitas controlar la grasa de tu cuerpo pues mira tenemos el jabón también excelentísimo el huele como delante de que preguntes no les dije el de caléndula el de caléndula huele bien es no es floral pero huele bien este huele rico huele bien pero el mejor de todos que huele el de perla este huele como perfume algo exagerado el de caléndula huele bien bueno también este huele como como un tipo de hoja yo supongo que es el mismo titri pero no es un olor malo tú sabes que te estás bañando con algo natural con algo que tiene mata no sepa para que me puedas para que me puedas entender y entonces este este jabón no se te queda ese olor que tú sabes que a veces los jabones tú sales de bañarte y todo el mundo sabe que tú te bañaste porque huele a jabón no no se te queda pegado el olor a las matas por decirte así ok así que este huele bien yo no sé a mí me a mí me gusta entonces este otro también yo lo utilizo tengo otra parte para utilizarlo como es antibacterial antimicrobial antivirus antivirus antiséptico mira y lo puse ves que chévere controla el sebo de abrirlo hidrata protege de los libres de la contaminación del ambiente te ayuda también con gas y ayuda tiene propiedades curativas si tuviera algún golpe entonces a lo que les estaba diciendo que yo tengo otra parte porque este es el jabón que yo utilizo para limpiar mis brochas de maquillaje y la esponjita el blending el blending spanish el blending spanish y entonces entonces éste me brega así en este este es ya definitivamente ya yo sé que puedo utilizar ese si en alguna ocasión quiero volver al de perla pues ya yo sé que lo puedo utilizar una vez se acaba y continúo porque si no quiero los barros tengo que continuar utilizando ese de de titri así que vamos para el próximo y es el de perlas ver las pelitas en las pelitas y este jabón de perlas actualmente yo no sé por qué cambiaron el empaque el empaque de antes me gustaba más pero no no yo no tengo voz ni voto todavía soy una en contra de un millón de personas digo cuatro millones entonces este es el jabón de perlas este es el nuevo jabón miren el empaque ahí arriba este jabón de perlas que es lo que lo hace diferente pues que tiene polvo de perlas al igual que el otro que contiene titri el aceite de titri el de caléndula tiene caléndula el de perla tiene polvo de perlas y qué beneficios tiene el pues mira te voy a decir primero que nada es antioxidante es antioxidante contiene aminoácidos que estimulan la producción del colágeno déjame mirar esto hay ahí está grande me hace tan difícil pero aquí estoy para ustedes le dije que contiene aminoácidos que contribuyen a la creación de de colágeno ayuda a que tu piel comience mira le dice mira web despiértate vamos a producir colágeno ustedes saben que después de los 25 años 25 26 por ahí la piel o sea el cuerpo el cuerpo como tal deja de producir colágeno y por eso es que empieza el proceso de envejecimiento de nosotros por eso es que necesitamos tomar colágeno tenemos un café con colágeno también este no es de chicory colágeno tenemos también ahora un polvito para de colágeno sin sabor y sin nada se lo echa eso más adelante le voy a estar orientando sobre eso pero si le interesa lo tenemos de mi información y entonces otra cosa que ayuda también este de pelas a la renovación celular dios mío tú vas a lucir espectacular entonces también te ayuda velar todos nuestros jabones te aportan hidratación ok no importa que te controlen la grasa te aporta hidratación ok tiene más de 30 minerales también para que tu piel se pueda mantener completamente saludable también éste evita que se active una encima la perla ese polvo de perla va a ayudar a que se active una enzima que la piel produce que se llama melanina espero haberlo dicho bien creo que si melanina melanina y entonces es la que la melanina lo que hace es que hace que a través que pase el tiempo tu piel luzca como estamos envejeciendo tu piel luzca más opaca y entonces está este polvo de perla hace que tu piel deje de producir eso y a tu piel dejarlo de producir tu piel va a lucir mucho más radiante mucho más luminosa o sea ya tenemos que te ayuda con la hidratación ya tenemos que te ayuda con la producción del colágeno ya tenemos que tiene minerales necesarios para la piel y ahora te ayuda también a que tu piel luzca mucho más luminosa y sin acordarnos que huele riquísimo puede brutal huele para mujer no para caballero por si acaso la huele brutal y entonces con otra cosita ayuda también por aquí ah es que ayuda que se reduzca vamos a hablar con propiedad la tirosina hace y esa tirosina hace es lo que hace es una enzima que hace que la piel produzca la melanina pues esto va a controlar ese tirosina hace para que la piel no produzca la melanina y tu piel entonces pueda lucir brillante y radiante así que está brutal y por último déjame ver cuál me falta el de jamán ese yo no lo tengo ese yo no lo tengo mira esto este jabón de perla verdad obviamente es anti-aging porque te ayuda a la producción del colágeno ayuda restaurar la célula que ya te lo digo tener un una piel saludable mira el de jamán él uno rojo el de jamán pero que me pase el de jamán voy a ponerlo por aquí el de jamán mírenlo a mí no me agrada bueno yo no lo olvido honestamente pero tengo personas que no que no le agrada mucho el olor por qué porque es un jabón e inspirado y es un jabón completamente turco inspirado en el baño turco el que se hace allá el que te coge y dejar tan as inquietas o mientras te están haciendo el baño el que te restregan con el paño hasta más no poder sacándote toda la mugre ese mismo qué pasa este jabón por lo menos para ellos este el jabón el baño turco y con su aroma y que se lo que y con pues el proceso que ellos te hacen que si te limpian con un paño que si el agua caliente después con agua yo no sé qué pues ayuda a que un al que tu cuerpo pueda eliminar toxinas ya que sea algo mucho más relajante pero honestamente como que eso fue como que lo que me acuerdo que escuché este pero como te digo no lo he probado lo puedes intentar no pero si no te gustan los olores raros o turcos pues mejor no lo quieran seguimos con los demás ok ok la línea de caballeros show man nosotros tenemos una línea completamente para caballeros mirenla aquí déjame enseñarte la acá una línea completa de caballeros tiene para los ojos tiene wax tiene champú tiene un montón de cosas qué pasa esta línea de caballeros miren el jabón aquí miren el jabón miren cómo es es un chin más pequeño punto 5 más pequeño que el otro jabón ok pero este es el que está completamente diseñado para caballeros y ya lo diré ya lo diré este lo usa mi esposo huele a caballero huele riquísimo de hombre rico la línea completa huele brutal espectacular de verdad es un olor a hombre bien bueno entonces este qué te puedo decir esto ayuda a hidratar la piel del caballero contiene 18 siempre digo 18 porque yo digo 18 aminoácidos contiene un complejo de 10 aminoácidos que ayudan a fortalecer y a proteger la piel del caballero ok entonces esto te ayuda a que este complejo te va a ayudar a que el caballero verdad que tiene una piel mucho más gruesa que la de nosotros mantenga su hidratación se restaure le la proteja y también es antioxidante bien riquísimo es el que mi esposo usa ya yo les dije que yo utilice tengo este porque lo utilizaba comencé otra vez nuevamente con el de titri porque el de titri ya les dije que me ayuda con lo de los barritos y ya y con el de los barritos en la espalda así que déjame a ver si hay personas que hayan escrito no no tengo este así que nada los dejo muchas gracias por su atención gracias por estar aquí sigo les aviso sigo estoy haciendo órdenes déjeme saber si necesitan algo ya les di la orientación de nuestros jabones así que ya saben cualquier cosita si lo empezaste a ver tarde vuelve a verlo para que te enteres de todo bye gracias